¡Gol de Atlante! A los dominios de Edson Partida que prueba disparos rumbo a portería Y después de buscar y después de luchar y después de intentar El Potro ya está ganando 1 por 0 Es correcto cuando parecía que el sede de Guadalajara Era el equipo que empezaba a dominar el partido Tiene esta jugada, cae un rebote Pero la manera de terminarla la verdad la hace muy bien Qué gran diagonal tiró Partida que juega más bien por el otro costado Mira dónde aparece y con la derecha Qué bien cruza la pelota Repito, viene de un rebote, es muy circunstancial Pero él ya sabe lo que va a hacer, ¿te fijas? Ya sabe lo que va a hacer Es una media vuelta complicada El tiro cruzado A contracorriente para el arquero Es un muy buen gol Por todo lo que acabo de mencionar Este muchacho que fue ahí a celebrar Cerca de la tribuna seguramente con Pues con un mensaje para algún pariente Algún amigo, qué señor Alguien especial en esa tribuna